Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Terminamos la clase de hoy, muy buen miércoles para nuestra segunda temporada. Recordá que mañana es probable que te duelan un poco los músculos, como te digo siempre, pero no pasa nada, no es que te rompiste nada, es normal por haber trabajado. Trabajamos con sillas hoy, vamos a ir durante el año aumentando un poquito para la carga muscular, es decir, le vamos a poner más peso, le vamos a poner en este caso una silla, le vamos a hacer más repeticiones para que el cuerpo reaccione y además ya viene un poquito más entrenado porque trabajaste durante todo el año pasado o parte del año pasado. Bueno, nos despedimos a Canal 7, le agradecemos nuevamente por estar en su pantalla, nos prestan esto el ratito, muy lindo. Agradecemos a nuestras amigas de Fit por vestirnos, miren que remarito que tengo hoy, fucsia, a mí me gusta el fucsia, tengo la carpetita fucsia nueva, ¿la vieron? Hermosa. Le mandamos un beso muy grande a Antonella, por no haber estado hoy en el primer programa, en la temporada no estuvo mi chiquitita, pero la vamos a tener durante el año, ella va a venir y la vamos a tener seguramente, porque aparte ella me escribió, me dijo, quiero estar, bueno, va a estar durante el año. A la gente del Club de Golf, que nos prestó, miren, ¿vieron qué paisajes en esta? Da pero placer, van a tomar una clase acá al aire libre con este sol, este verde, es hermoso. Así que le agradecemos mucho a la gente del Club de Golf por prestarnos su lugarcito. Bueno, nada más, nos vamos. Miércoles que viene, volvemos al horario habitual, 18.30, nos encontramos nuevamente tu entrenadora en casa. Chao, chao.